El pasado 2 de abril se cumplieron 40 años un hecho histórico que marcó para siempre la historia de la Argentina. Un gobierno de facto que se caía a pedazos recorrió la toma por las fuerzas de las Islas Malvinas con la intención de recuperarlas para perpetuarse en el poder y lo hizo sabiéndose y usando un justo reclamo histórico de fuerte raigambre nacional. De pronto esa mañana, bien temprano del 2 de abril, amanecimos con la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas y la gente llenó la Plaza de Mayo y las plazas de todas las provincias, no para bancar a los dictadores sino para expresar su apoyo por esta justa causa. Recuerdo perfectamente que Raúl Alfonsín fue prácticamente el único de los políticos que se animó a decir públicamente que se estaba cometiendo un grave error que nos haría retroceder en vez de avanzar hacia el objetivo de reconquistar definitivamente lo que era, fue y será siempre nuestro. Si algo nos enseñó la guerra es que la violencia no es el camino y que el diálogo y la paz siempre deben prevalecer. Si la guerra nos hizo retroceder, el diálogo y la paz deben hacernos avanzar. La vía diplomática es el único camino para lograrlo mediante una estrategia que demuestre al mundo lo absurdo, inadmisible y anacrónico que resulta el colonialismo británico en un mundo que reclama confianza, cooperación y sobre todo paz. La causa de Malvinas es nacional y merecía, mediante leyes sancionadas por amplio consenso, transformarse en una política de Estado, política que debe ser ejercida con inteligencia y decisión por el actual gobierno y los futuros gobiernos. Nadie en su sano juicio puede poner en duda nuestros legítimos e inalienables derechos sobre la soberanía de las Islas Malvinas y su espacio marítimo correspondiente. Máxime cuando la sangre derramada de cientos de muchachos vibra hoy en nuestras propias venas reclamándonos que no nos olvidemos. Por eso quise hacer uso de la palabra para brindar mi más sentido homenaje a todos aquellos combatientes que quedaron para siempre allá y en nuestros corazones. Para los miembros de la Armada Argentina que navegaban en el área general del grano y perdieron su vida en un ataque a traición y fuera de toda regla. Para los héroes de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina que tuvo allí su bautismo de fuego. Para las valientes mujeres que prestaron servicio de apoyo sanitario y logístico. Para los movilizados que quedaron en el continente brindando suministro y siempre listos para entrar en combate. Para los que salvaron sus vidas y son hoy la memoria activa y viviente de lo que pasó. Para los que tuvieron y tienen el sentido de humanidad necesario para que muchos años después ponerse a identificar y dar sepultura con nombre y apellido a quienes hasta entonces eran héroes anónimos, soldados sólo conocidos por Dios. Y también para todos aquellos que no pudieron soportar el trauma de haber participado de la guerra y decidieron marcharse. Nuestros héroes caídos, veteranos, combatientes y excombatientes, merecen que todas las fuerzas políticas argentinas estemos juntos. Sin claudicaciones ni errores graves como el hecho de haber demorado tanto en repudiar la invasión comandada por un asesino como Putin a Ucrania. Tampoco los argentinos podemos permitir que la causa de Malvinas se partidice y que una fracción política pretenda apropiarse lastimosamente como la han hecho con otra bandera de los derechos humanos. Señora Presidente, las Malvinas son, fueron y serán argentinas y fueguinas, son nuestras, de todos, es el mundo entero, ya lo sabe. Por eso, señora Presidenta, me parece que es una falta de respeto que no se pueda llevar adelante un acto unificado del Gobierno Nacional festejando la gesta de Malvinas y que muchas veces se utilice ese tipo de acto con otros sentidos partidarios. Muchas gracias, señora Presidenta. De nada, señor senador.